Millie el nuevo avatar tiene sobrero pirata como la Millie anterior No, no tiene sobrero pirata, mira, no tiene sobrero pirata No tengo Y pues nada, ¿no? Uno, él era famoso y dos, tenía miedo de no ser buena doleando Eso Pepe de poco Millie Music, te amo Te amo mucho Te amo, te amo, te amo, te amo